Años atrás se supo de la relación sentimental entre Maribel Guardia y el fallecido Joan Sebastián, quienes concibieron un hijo, luego ella lo dejaría por haberle sido infiel, pero sale a la luz que Maribel habría sido amante del papá de Paulina Rubio, cuando se encontraba casado con Susana dos amantes padres de la cantante. En distintos portales de noticias se comenta que la actriz y cantante Maribel Guardia habría sido engañada por Joan Sebastián, con otra actriz que compartía pantalla con ellos, este engaño sería el mismo que Guardia habría hecho a Susana dos amantes, cuando era esposa del padre de Paulina Rubio. Hace más de 20 años, Maribel y Joan Sebastián iniciaron un romance y una vida en común, cuando nació Juliáncito, sin embargo, de un día para otro, la pareja se separó y nunca más estuvo junta. Nunca se supo nada sobre la verdad de su separación, pero se comentó que Guardia fue engañada por Joan, con Arlette, Serán, actriz mexicana, cuando compartían créditos en una telenovela de Televisa, Tú y yo, producida por Emilio La Rosa. Guardia se habría enterado en un programa de chismes y no dudó en terminar su relación con el rey del jaripeo, esta traición, habría sido culpa del karma, ya que la costarricense tiempo atrás de la relación con Joan, habría tenido un amorío con Enrique Rubio, ya fallecido, el padre de Paulina Rubio, cuando Susana dos amantes estaba hospitalizada. En esta nota, Maribel Guardia Paulina Rubio Televisa.